El atardecer entra en órbita. Pues tenemos a nuestro invitado del día de hoy que nos va a hablar sobre cómo es que se hace champeta, de dónde viene esta canción de El Solterito y de dónde viene Juan el Futuro, Nicolás Méndez del Laboratorio Experimental de Música. Bienvenido en órbita. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Juan el Futuro? Vamos a empezar por eso. Bueno, Juan Herrera es un joven compositor de música champeta y pues tuvimos la fortuna de conocerlo en un viaje que tuvimos la fortuna también de estar haciendo allá en Palenque para dictar unos talleres sobre derechos de autor en asocio con, o digamos que en compañía del Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura, que era enfocado pues a la protección de artistas, de cómo proteger su trabajo y todo y entre estos personajes que se acercaron y que estuvieron muy interesados en todo el tema, apareció este músico. Creo que durante muchas generaciones yo he percibido que la historia del arte, el conflicto, las condiciones adversas, como los conflictos internos, terminan convirtiéndose en una de las fuertes de inspiración más poderosas. Yo considero que todos somos artistas en la medida que podamos hacerlo y nos enfoquemos en ello. Si realmente tenemos una sensibilidad hacia el arte, podemos llegar a hacerlo, pero quienes están más adolidos internamente logran ser mucho más sensibles a esto. Esa es como mi percepción. Y lo que yo siento es que Palenque es un lugar donde hay un poder fuertísimo, musical, artístico, poético, espiritual. Es la gente con un corazón hermoso y es debido también un poco a lo que les ha tocado vivir. Levan fruta, melón, piña y patilla. Nicolás, vamos a hablar un rato sobre el proyecto de ustedes, del Laboratorio Experimental de Música. ¿En qué consiste? ¿Cómo nació? Mira, el LEM nace de varias reuniones de dos amigos y yo. Un diseñador industrial, que es Camilo Navarro, un abogado, que es Andrés Jaramillo. Y yo, Nicolás Méndez, que soy un músico apasionado por la música y también soy realizador, director de Radio La Films. Que nos sentamos varias, digamos que varias jornadas a echar cabeza cómo podríamos empezar un proyecto que estuviera del lado de los músicos. Digamos que esa fue la premisa inicial y hasta hoy en día ha sido como el alma de LEM. Que hoy en día ya es una empresa, fuera de eso es una editorial y fuera de eso es una fundación. Entonces nos lanzamos con la que pensamos que en principio podría llegar a ser la columna vertebral y hasta el momento lo ha sido de los otros proyectos. Y fue crear un lugar de recopilación de patrimonio musical, que es elradiolen.com. Pues hay que estar entonces pendientes de lo que están haciendo. Nicolás, muchas gracias, feliz tarde. Y por ahora, para disfrutar de lo que están haciendo, en órbita.tv. Y la alegría, en yucado y cocada.